Para todos los sentidos. Bueno, exactamente, es una muestra inmersiva que hace un acercamiento más lúdico a la obra del gran maestro Vincent Van Gogh. Es una muestra que anda itinerando, es una producción independiente, que en este caso además también fue propuesta por un productor, que es el Bebé Albarracín, que acercó la propuesta para poder traerla a la provincia. Y bueno, necesitaba ciertas características, por eso también un poco la propuesta de hacerla acá, en este hall maravilloso del Teatro Bicentenario, que reunía las condiciones. Y bueno, como bien dijiste, son como diferentes etapas. Es de buena curaduría que se hizo en forma integral, cuando la muestra, los productores la realizaron, que abarca un primer acercamiento con reproducciones de sus obras y textos explicativos. Y luego, bueno, la gran sala inmersiva que lo que hace es, bueno, meternos un poco en su mundo, en su vida. Porque bueno, él ha escrito muchísimo a su hermano, en las famosas cartas ateo, donde él relata sus sentimientos, sus experiencias, lo que iba viviendo y describiendo los entornos y los lugares donde vivía. Entonces hay un relato, un guión, una persona que hace de Van Gogh, que va relatando ese proceso, dura 55 minutos y siempre acompañado, no solamente de imágenes de las diferentes ciudades donde él está, sino de sus cuadros. Y además también un juego de luces, se juega obviamente con la obra de él para también hacer una experiencia inmersiva de proyecciones en 360, hasta incluido en el piso. Así que bueno, es una manera de conocer su vida, porque de alguna manera relata toda su vida a través de esa experiencia. Y luego, bueno, finalizando en esta etapa, la tercera etapa, que es la realidad aumentada, con esta cantidad de cascos, que lo que hacen es una propuesta, cuando uno se coloca en el casco para ver esta realidad aumentada, es meterse un poco en uno, bueno, primero en su cuarto, en el cuadro tan famoso que él ha representado con tanto detalle, donde él vivió, y el famoso cuadro de la noche estrellada. Entonces, a través de un paseo, que además uno puede meterse realmente en el lugar, parece que uno está en esa ciudad, en esa noche, en ese cuarto, y en esa noche estrellada. Así que bueno, es una experiencia también muy linda de recorrer. Y bueno, y luego, para los más chicos sobre todo, pero para todo el mundo que quiera llevarse un recuerdo, a través de estas plantillas, una manera de llevarse un pequeño Van Gogh personal. Bien, o sea, que es para todas las edades, digamos, para ir descubriendo... Exactamente, porque tiene una cosa más lúdica, más información, cada uno se puede conectar desde cada uno de los lugares, y que uno, hay expertos que por ahí conocen muy a fondo la obra de Van Gogh, que han tenido oportunidad de ver originales, bueno, va a ser otra experiencia a través de la inmersión, y otros que no conocen la obra, bueno, un lindo acercamiento. ¿Hasta cuándo va a estar esto? Va a estar un mes acá en el follar del Biceterario, de horario de 18 a 22, creo que es hasta las 22, no me recuerdo bien, porque es de noche, porque bueno, es pura luminosidad, entonces con proyectores y demás necesitan oscuridad. Bien, bueno, y siempre proyectando y también apoyando todas estas propuestas para disfrutar el arte desde otro punto de vista. Por supuesto, en este caso se acercó a un productor privado, independiente, que quería traerla, nos pareció interesante, ya hemos visto que estaba itinerando, y por supuesto colaborando desde el Ministerio de Agricultura, la mejor manera es poder trabajar en equipo, en coproducción con estos empresarios y productores independientes, en este caso nosotros teníamos el espacio, poder facilitarlo también y trabajar en equipo, para que él pueda desarrollar y para que la gente de San Juan pueda apreciar esto. Bueno, muchas gracias. No, por favor.